A mi me dicen la trunca chacarera de mis pagos con gusto a pata y descanto me presento soy Santiago Andando por esos montes donde el Tichu era mi hermano me tocaba San Francisco, tu apellida Manzolano Me acuerdo cuando bailando al verse tan pobrecita el fuego traidor un día se llegó a la telecita después vinieron cantores a cortes con mi estatura fue don Andrés Chazarreta que me cantó con altura tristeza tiene mi canto, nostalgias de quebrachales enamorada de un bombo rode por los arenales me fui metiendo en los pueblos culturales de mi raza típico ardor de este suelo que sufre sueña y me canta Acherito santiagueño con tu violín me acunabas precursor de mi silencio en las trincheras tocabas después vinieron cantores a cortes con mi estatura fue don Andrés Chazarreta que me cantó con altura a cortes con mi estatura Gracias por ver el video.